Este fin de semana, con la visita de más de 30.000 asistentes, será el cierre del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, con la presentación de Paté de Foix y Alejandro Fernández. Por ello, las autoridades instalarán operativos de seguridad durante la carretera y el interior del Pueblo Mágico. El concierto más esperado para esta edición es el de Alejandro Fernández, por ello se decidió trasladarlo a la unidad deportiva donde se colocarán más de mil sillas, las cuales se destinarán a personas con alguna discapacidad o de la tercera edad. Para este sábado, desde la salida de Navajoa, las autoridades realizarán un conteo de vehículos, donde al llegar a los 16.000, cerrarán el acceso al Pueblo Mágico. Por seguridad prácticamente estatal, por indicaciones de Protección Civil Estatal y la gobernadora y el secretario de Gobierno, pues se van a tomar esas medidas si son necesarias en caso de que se rebase. Se va a llevar un conteo desde Navajoa para saber cuánto vehículo ingresa, cuántas personas más o menos son las que están ingresando aquí al municipio para poder así tomar esa decisión en caso de ser necesario. Algunas de las recomendaciones para los visitantes son no intentar introducir envases de vidrio, no exceder el número de pasajeros en un vehículo, abrigarse correctamente y contar con un conductor designado. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.